Bueno, Obrego, ¿cómo estás viviendo tu presente en San Luis, que te trajo una nueva convocatoria en Argentina? Sí, la verdad que, nada, contento en el club, jugar está buenísimo. Ahora, por suerte, ganamos los últimos dos partidos, que veníamos de un par de fechas que estábamos jugando bien, pero se nos iba el último, así que, nada, disfrutando la victoria del sábado, y esperamos que el sábado viene contra Cuba, los chicos puedan tener otro buen partido. ¿Cómo estuvo el partido contra Pumitas de la semana pasada? Sí, estuvo muy duro. La verdad que el primer tiempo, sobre todo, que fue la parte de juez yo, fue muy parejo. Ellos nos presentaron una buena posición, pero bueno, creo que con el correr del partido fuimos ajustando algunos detalles y lo pudimos destrabar. ¿Cómo estás viviendo la competencia que tenés en el puesto de Migos Crown? Felo Scurra se fue para Jaguars, así que se te hizo un hueco acá para ser titular en Argentina 15. Sí, sí, la que arrancó el año estuvimos con Manu y con Feli, y la verdad que está bueno, porque son dos jugadores completísimos que te hacen, nada, levantar la vara, entrenamiento a entrenamiento, que competimos sanamente, pero bueno, que cada uno quiere jugar, así que estamos tratando al máximo todos. ¿Cómo se preparan para este sudamericano? Bien, con ganas. Es un torneo que va a estar muy bueno, es una oportunidad más que tenemos de jugar en este equipo, así que vamos a tratar de seguir mejorando partido a partido y tratando de ir afinando lo que nos piden los entrenadores. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.